así mismo es señores alexandre mbp le da la bienvenida a la navidad con foto provocativa la influencia y empresaria alessandra actú no se detiene en su afán acaparar la opinión del público y los comentarios de las redes sociales a través de su cuenta de instagram la mvp publicó unas provocadoras y fotos picantes con la que dio la bienvenida a la temporada navideña ella escribió llegó santa mvp con los regalos a donde les caigo hablen dijo ella en instagram que esta publicación ha alcanzado 240 mil likes en el instagram casi 240 mil sí sí todo esto después que salió el tema de moza disculpa camila que justamente vi una publicación en internet que dicen que alessandra está empeñada en este diciembre de acabar con moza la paz y es tan chula la foto para el calendario no tengo necesidad de opinar en esas fotos ay ya se acabó la sesión no yo no voy a hablar porque imagínate ya la foto de alessandra navidad y que no un ejemplo seguía alessandra no claro que no 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 en youtube está como yo dije eso mismo que tú dijiste ahora y ustedes dos no pero no te llevo ganas pero pero ahora deja esta alucina de vida como es álbum en español yo perdón tico la cosa y al final yo te terminan aceptando pero que yo dije eso mismo que tú dijiste yo lo dije hace varios meses que alessandra no un influence que tiene hay toda la gente pero como ustedes quieren alexandra vamos a ver alexandra está ahí en youtube en calle se debe que se te veste que está en youtube donde neto dice no porque porque tú no y ahora está ahí en youtube no hay que buscarlo que cuando hablamos no te tenía hasta alessandra y ahora muchas muchísimas fotos y de mí no se habla pero que la navidad esa muchacha también está muy de cubierta para navidad está poniendo mucho huevo yo la defendía de tuve pero ya está poniendo mucho huevo